Seguro querrás saber mucho más sobre lo misterioso de lo femenino, seas hombre o mujer. Este próximo episodio de Amar Abierto descubriremos muchos de los secretos de ese misterio. Lo haremos junto a la profesora Carolina González. Será divertido y apasionante. No te lo pierdas. Próximo jueves, 8 de la noche, aquí, en Amar Abierto.